Yo me llamo Josep Cristóbal, yo trabajo en una empresa de transportes como integrante en el departamento de IT, donde hacemos un poco de todo, sabemos de todo, pero no somos expertos en nada. Entonces realmente me apunté a este bookcamp para adquirir unos conocimientos y entrar en el mundo mobile y su entorno, y además también como un reto personal, porque la edad ya empieza a avanzar y dices, voy a ver si soy capaz de sacarme un reto de estos. Y realmente esta formación me ha abierto muchas puertas a un mundo nuevo y que para mí era desconocido. Y el esfuerzo que ha habido ha sido un esfuerzo muy grande, pero ha merecido la pena. En noviembre del 2017 cuando empezamos, si me llegan a decir que hoy estaríamos presentando aquí un proyecto como que vamos a presentar, que no es nada del otro mundo, pero para mí ya es mucho, no me lo hubiera creído.